bien amigos el iguana punto de hoy 13 de febrero se reactivó el teleférico guaraira repano que se encontraba fuera de servicio desde el 2 de mayo del 2022 ocho meses en un plan de mantenimiento mayor de cuarto y quinto nivel con más de 28 mil 300 horas hombres 100 por ciento mano de obra venezolana la entrada general tiene un costo de 10 dólares para los pequeños de la casa de 3 a 12 años el monto se encuentra en 6 dólares para los adultos mayores igualmente el costo del boleto es de 6 dólares todo esto sujeto por supuesto a la tasa de cambio oficial del banco central de venezuela a nivel gastronómico tendrás desde las acostumbradas fresas con crema hasta restaurantes para los más pequeños de la casa hay actividades culturales y recreativas además se encuentra ya operativa la pista de patinaje sobre hielo que se encuentra en la zona de 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 la zona ya se encuentra inaugurado el teleférico guaraira repano que se convierte entonces en una muy buena opción para las parejas el 14 de febrero la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana punto tv